Y que yo casi ni doy más Y tú me la decisión y yo no puedo tenerme De tu culpa y tenerme Yo no te contento No sé por qué tú me sabes detecto Papi, yo sentí con tu recuerdo Contigo aprendí que el amor no es perfecto Yo sé que tu mamá no es mucho Así que bebé, tú perdóname Yo sé que eso es solo Pero esto yo me lo sé No te quiero ver otra vez No me dejaste solo en la calle Tú me hiciste tan mejor Solo te quiero ver Lleva hasta el día y diciéndome que tú me quieres Pero no quiero estar contigo Sé que me prefieres No solo como amigo Yo sé bien que tú eres Bebé, no quiero estar contigo Yo sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar y soy yo Si me llamas, dímelo de No quiero estar contigo Yo sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar y soy yo Si me llamas, dímelo de frente Yo sé que tú me amas mucho Pero sé que bebé, tú perdóname Yo sé que eso es solo Pero esto viene y lo hace ¿Sabes, baby? No me dejaste sola en la calle Tú me hiciste tan yo Por eso no te quiero ver Y no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste tan yo Por eso no te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Gracias por ver el video.